Estoy embarazada, tengo a mis muchachos lejos, mi mamá, o sea, muchos frentes abiertos. Demasiadas cosas, ¿verdad? Muchos campos abiertos para yo estar tomando mi tiempo, coger el celular, tocar el teclado y entonces poner historia de que estaba nada y de que no sé qué. No, mi hermana tiene que revisarte, tú estás muy mal, pero está bien. De Nueva York aquí lo que... En Miami, de Miami hay dos horas y si estás en Nueva York son cuatro, ¿ven? Porque aquí nadie le tiene miedo a nadie. Ahora bien, Verónica tiene que cuidarse, porque Verónica, una muchacha muy inteligente, no se está conociendo por su capacidad. Ahora lo que se conoce es que si se arregló el cieso, que si está peleando con otra porque una es más ancha y otra es más corta, que si le está cogiendo, que si tuvo esto, que si tuvo trío, que si tuvo aquello. O sea, eso es feo. No, Verónica, eso es muy feo. Eso sí es feo, no como lo que tú estabas diciendo, que yo tenía por aquí oliendo, me dije que es mal. Eso sí es feo lo que tú estás haciendo y por lo que tú te estás viralizando. Ahora, yo lo voy a decir no... Señores, estamos en vivo. Esto es La Máxima Radio Show. El programa que está en boca de todo el mundo. Saludos a toda la gente que nos subió. Los programas se siguen nutriendo de este espacio que viene siendo la matriz ahora mismo de las informaciones en este país, carajo. El eje central. Pero ven acá. Eso es así, eso es así. Ahí vi que por más que intentaste, tú ves, tú tienes que llevarte de mí. Si tú hubieras hablado cuando viniste a mí, no te mientan. Lo primero que te dije a ti, firma las peticiones para la vaina de Alessandra. Ahí te están poniendo los programas que tú eres la propulsora de la firma de la vaina. Señores, es increíble. Te están poniendo, si tú te jodas con eso. Yo hablaba hoy en el salón, en la peluquería donde estaba, me encontré a Ernesto, el gurú de Estones Radio Show, a su esposa y me estaban preguntando, hablando de todo este sonido que hubo en días anteriores y le comentaba yo a ellos, miren ahora lo que acaban de poner en este programa, miren la portada, miren el título. Cuando en ese contenido, para evitar, ni siquiera yo quise comentar mucho, oh, que me reí de la chercha que tenían acá ustedes, perfecto. Pero yo sé que esas cosas son delicadas y más en mi posición de extranjera. O sea, no me queda bien yo estar pidiendo que deporten a una extranjera, cuando yo también soy extranjera. Entonces dije, déjame yo no meterme tanto en este lío, pero como quiera, mi amor. Lo que en los comentarios hicieron. ¡Carobrito y Vitaly Sánchez! Están recogiendo firmas. No, porque no nosotras porque dime. Nosotras somos el algoritmo. Y este fue. El algoritmo en YouTube, para que tú sepas, somos nosotros. Si no hablan de Carobrito y Vitaly Sánchez o Montecristi... Públicamente, ¿qué fuiste tú que me mandaste a hablar de eso? ¿Qué fuiste tú que me mandaste a hablar de eso? Que enseño la conversación del grupo. Bueno, sean responsables, díganme. Con ustedes no pueden echarme a ese vaina mío. Porque me encanta ahora la gente arriba. Ahora, la pregunta del millón es, Michael, ¿por dónde va la firma ya? Porque el equipo de producción de nosotros salió a recolectar esas firmas y ver en qué estaba la gente. Faltan 45 firmas, solamente, señores, que mañana temprano vamos ahí a terminar de recolectarlas ya. Tú lo que quieres es más firmas, pero esa firma ya alcanzó su límite. O sea, antes del fin de semana largo ya eso termina. Lo que pasa fue que no tuve tiempo hoy. Estuve en una entrevista en la plataforma de los Focke Media Group donde los muchachos de tú eran líos. Y ahí entonces no tuve tiempo de seguir recogiendo. Pero la gente me ha dicho, inclusive, que haga una firma virtual para yo poder firmar de su casa y de Nueva York y de todos los lados. Y más cómodo. La gente realmente está harta, señores. Sí, están cansados. Y ese no fue el único lío que se protagonizó aquí en la Máxima Radio Show porque a Caro Brito le acaban de mandar un mensaje conmigo que se cuide, que donde quiera que te vean te van a entrar galletas. ¡Qué vaina, Dios mío! ¿Cuántas galletas ofrecen? ¿Quién que tú eres familia de la guarina o de la cancada? Me ofrecen galletas, me ofrecen golpes. No, pero señor, ¿y qué es lo que te ha pasado? Hay que bajarle a la violencia. Sí, ella me mandó a... Cuando llegue aquí... Es verdad. Pero después de la luz, supongo. Que me quiera que te vea. Y que inclusive... Y ya tú hablas con ella, hipócritas. Tanto que te acabo, tanto que hablaste tú también de ella. Me mandó unas notas de voz por aquí, por Instagram. Pues ya no vio lo que tú dijiste el otro día. Y me dijo, tú sabes muy bien que yo no soy hipócrita. Tú más que nadie lo sabes, muchachita. Tú sabes que te notaban bien. Y cuando ella vino y te defendió, entonces ahora somos amiguitas. No, yo no estoy bien. No somos amiguitas. Ahora, ahora estamos amiguitas. Sí, ella te mandó esa notas de voz. No somos amiguitas. Que se reconcilie. No, no, no. Muchos años de amistad. Yo opino que sí, que deben de reconciliarse. No somos amiguitas porque, como se lo dije a ella, señores, yo soy muy real. Yo digo las cosas así como son. Si usted a mí me hizo una vaina y yo estoy molesta, yo solo digo estoy molesta y punto. Y eso es. Pero ella vio lo que pasó aquí en La Máxima, me mandó un mensaje y me dijo... Y tú no la aconsejaste tan realmente. Y tú dijiste, coño, ven acá, Jem, pero de verdad tú te has pasado. Primero te molestaste y no acabaste en tu página. Cuando nosotros teníamos un tema normal, como se manejan aquí los temas en la mesa, del tema del closet en ese momento. Un contenido que no se te ofendió, no se te faltó el respeto. Era un tema como expuesta al fin que ella está y figura pública que ella es. Tenías que decírselo y también tienes que decirle que desde ahí, a raíz de ahí, ¿verdad? De cómo ella se refirió, cómo ella se manejó con ese tema. Lógicamente, a mí no me iba a gustar lo que ella hizo en redes, contigo, conmigo y con el programa. Desde ahí, yo le puse un stop a eso. Entonces, ¿cómo pasa otra situación aquí en La Máxima Radio Show entre tu persona y la mía? Y ella se va a montar en ese sonido. O sea, ella también tiene que recapacitar, que autoanalizarse y decir, coño, ven acá. Pero yo teniendo tantos problemas en mi vida actualmente, que tengo que solucionar. Dios mío. Sobre todo, mi problema psicológico, mi problema emocional, mi problema de estado de ánimo. Mira, tengo problemas también con mi esposo. Estoy embarazada. La mala barriga. Tengo a mis muchachos lejos, mi mamá. O sea, muchos frentes abiertos. Muchos campos abiertos para yo estar tomando mi tiempo, coger el celular, tocar el teclado y entonces poner historias de que estaba nada y de que no sé qué. No, mi hermana, tienes que revisarte. Tú estás muy mal, pero estás bien. De Nueva York aquí lo que... En Miami. De Miami hay dos horas. Y si estás en Nueva York, son cuatro. Ven. Porque aquí nadie le tiene miedo a nadie. Otro que tiene que revisarse es Enrique Crespo, de los dueños del circo. Últimamente no pega uno. No, Enrique no te metas con él. ¿Qué fue lo que hizo? Vi que habló. Enrique fue el primero que te involucró. No, 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 no. Y dijo que toda la que estaba de la vaina de la firma. No, no, no. Entonces ahí... No creo eso de mi hermana. Ahí dijo en su programa, de los dueños del circo, que este programa es un programa de chircha y de chesta. De chircha y de chisme y de chiste. Pues di bien qué fue lo que dijo, que no entendí qué fue lo que dijo. Pero Enrique... Que este programa... El programa de la máxima, sí. El programa de la máxima, cuando se habló de la cosa de la firma. El programa de la máxima, como el programa de la máxima es de chiste y de chiste y de vaina así, como que es un programita. Sí, dijo eso. Y dijo que la UCA estaba por encima de eso. De chircha, por eso es que nosotros la UCA le llevamos la milla, dijo. Ay, no, amigo mío. Tú tanto que lo defiendes. Mi amigo, no, no, no. Y lo va a defender siempre. Porque ese es un muchacho que, por ejemplo, en esta situación de estos días pasados, él mostró una postura siempre. Me demostró la amistad y la lealtad. Al amigo, subí muchas fotos contigo. Sí, no, no, no. Eso era como el motivo de apoyo. Y qué chulo sentir eso de una persona que además se maneja en la farándula. O sea, yo he visto mucho que se manejan en la farándula, que dicen ser tu amigo o que te tratan súper bien, que cuando ven te abrazan y te besan. Y cuando uno tiene este tipo de situaciones, ellos no te apoyan. ¿Me entiendes? Ni muestran una postura como leal a ti. Ni tampoco en los contenidos de su programa te defienden. Enrique se portó muy bien. Pero las cosas como son. Qué raro que le esté comentando esta situación. Como lo dices tú, tengo que ver el contenido ahora. No, tú nunca ves nada. Pero si estaba... No, yo no estoy pendiente de eso. Ustedes son los que tienen tiempo en su vida. Se estén pendientes. No, mi amor. Yo no estoy pendiente de nada. Siempre que yo me di cuenta, son los que ustedes son los que mandan a la máxima. Me mencionó que el muchacho, el nombre es Michael Nova, falte de respeto. Ah, eso fue lo que te molestó a ti. No, todo lo que él dijo del programa fue lo que me molestó a mí. Mira, a Radias Cabello Azul. Uno hace contenido para que ustedes tengan contenido. Y tú por lo menos, dile el nombre por lo menos de uno, falte de respeto. Porque hay otros que estaban diciendo, como que tenga cuidado tú recolectando firma. Porque cuando viene a ver a Camiona te lleva a ti. Yo tengo mis papeles al día. Yo no tengo miedo de esa vaina. Yo no tengo miedo de nada de eso. Mira, pero me he dado cuenta. No sé qué está pasando con la gente. Como que le gusta mucho el bochín. ¿Y por qué que a la gente le gusta tanto el bochín? Pero esa publicación tiene casi 300 comentarios, señores. Esa publicación de la vaina. Ahora se crean también los sonidos. Porque fíjate que Verónica Batista, que también trabaja en Los dueños del circo. Ella ha estado también muy viral por el tema de la disputa que tiene con Sandra Berrocal. En donde ambas se dicen que se une ancha. Esa es la estrecha, Verónica. Esa es la estrecha, ¿verdad? Yo no sé cuál será la estrecha. Yo creo que Verónica está más estrecha. Porque Verónica fue y se hizo algo. La que se la hizo los sonidos. 15 puntos lo fue que se dio ella. 15 puntos. No tengo el dato exacto de los puntos que le dieron. Pero qué anjerosidad está hablando de eso. Y lo publicó. De ancha, de estrecha, de punto. Sí, está feo, pero eso es lo que está pasando. Y lo que hizo públicamente, señores. Eso es lo que está pasando. Que ellas están diciendo eso. Y una dice que tiene video. Matayuvia, tienes que dejar de venir tan tarde. Estamos en vivo y vas a salir en el contenido. Matayuvia, señores, está llegando tarde. Hace meses tarde. Estábamos haciendo aquí en el grupo como locos, pero está llegando muy tarde. Miren la hora que es. 8 y 47. Aquí este programa empieza a las 8 de la noche, 47 minutos tarde. Ven, incorpórate, Matayuvia. Ven. Ven para que trabajes, mi amor. Ven para que trabajes. Hay que trabajar, hay que facturar. Hay que resolver los problemas. Siguiendo con el tema de la chica, Verónica Batista, ¿verdad? Simpatista. Está tendencia ella, después de la vaina de los puntos que se dio, ahora de nuevo volvió a hacer tendencia en el país, y es porque anoche en un en vivo que ella tenía, salió una silueta en un espejo y se vio como una esquina de un tatuaje y un brazo de una persona parecida al artista urbano Toxic Crow. Tú lo estás ayudando con la silueta. Parecida no. Y ese era él. No, porque yo no estaba ahí. Pero estoy segura que eso es para llamar la atención. Cuando viene a ver, estaban haciendo un video, estaban haciendo algo porque se ve ella como en una cama, con una ropa que no es pijama, pero se presta para parecerse pijama. No, mi amor, la conozco, es de Wendy Closet, y sé que no es una pijama, aunque ella la está utilizando como una pijama por el tipo de tela que es, pero estoy casi segura de que eso es algún video, algún trabajo están haciendo ellos que hicieron eso, porque recuerden que tiran la cacarita para que la gente empiece a especular y decir, ay, sí, ay, se salió. Si ellos estuvieran haciéndolo indebido, ¿va a estar ella en un live con él al ladito? No, pero te voy a decir una cosa, tú también lo estás poniendo como que eso es imposible. Ella era una mujer y era un hombre. En cualquier momento ella puentaba y juntaba ahí. Muchacho, una historia, una historia en una cama, ella y él. Pero es que ella no lo estaba grabando, dice que al lado, salió, fue una esquinita. No, mi amor, sí lo estaba grabando. No, no, ella lo estaba haciendo, era dándole promoción a la tienda de ropa, ella estaba diciendo, miren la pijama que me consiguió en Wendy's Closet, burrumbararán. Ah, tiene una pijama. Que yo sepa lo que vende de apartamento y va, y lo vende de ropa. La cama, atrás tenía un espejo. Mira, está. Pero Dios mío. Pero ella miraba y trataba como de alguna manera que saliera algo de una parte del cuerpo. Pero ella estaba asustada y chequeando que él no saliera. O es un descaro total, porque hay que decir las cosas como son, no un descaro total. Es una historia armada. O una historia para crear expectativa y generar el morbo por una colaboración o que ella sea quizás de repente la modelo de un videoclip que venga por ahí. Y también, señores, en el lugar de ser una vaina, ustedes, ustedes saben que ellos tuvieron un pleto no hace mucho, esa pareja, de estos ciclóbulos insuperables, cuando viene a ver ese hombre, está botado y está haciendo una vida con esa muchacha. Ustedes no saben, no especulando. Porque ellos, hay gente que se dejan ir al tiempo cuando se enteran, señores. Pero no hace ni una semana, ni dos semanas, que él le acaba de regalar un vehículo extra. Pero ¿y qué importa? La gente se bota en un día, Matayu. En un día tú estás botado y en un día tú estás botado. No, ella dijo en una entrevista que sí, que estaban molestos. Señores, como cualquier pareja. Las parejas se molestan, las parejas a veces tienen discusiones, pelea, y está uno por allá y uno por aquí. Y ya eso ni siquiera es el término de una relación, ni es lo más grande del mundo. Eso es lo más normal del mundo. Pero yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nosotros nos enteramos que Mozart y Ivaina estaban dejados? Cuando lo vimos con otra en Semana Santa. Así fue que nos dimos cuenta nosotros que salieron, agarraban una playa, él y Daliza. Para nosotros, ellos estaban juntos todavía Mozart y la esposa de él. No fue una playa, recuerdo que fue uno de los restaurantes de Boca Chica. Claro, un pelícano o uno de esos restaurantes. Es lo que le digo. Y la gente no sabía eso y se enteró ahí. O sea, que él no estaba en una relación, se enteraron cuando él estaba agarrada de mano de otra. Sí, también porque no hay que buscar un acto parlante y hacerlo público. O sea, de repente pudiera también hacer esa la situación real. Sí, pero realmente yo creo que es algo que están utilizando como marketing para de pronto algún tema de Toxicrow. Porque es que, conchale, yo no creo que Toxicro permita como otro sonido así tan fuerte con el tema de su relación, de su matrimonio y otra mujer sabiendo que hace poco estaban hablando de este tema de Mami Jordan también, que ha sido tan difícil y tan complicado para ellos como familia. O sea, que realmente no creo que Toxicro ponga un huevo de eso. No, pero yo lo digo en el tema de que ellos estén separados, fue que dije. Que cuando viene a ver esa gente, como tuvieron ese show tan grande, que se hizo nacional, e internacional, cuando viene a ver, lo sacaron de la casa y él está haciendo su vida. Ser inteligente de él como hombre, un hombre con una familia, un hombre con hijas, un hombre que supuestamente está saliendo ahora mismo de un problema que tuvo con esta mujer, con Mami Jordan. Ser inteligente de parte de él realmente agarrar y hacer sonido con esto para pegar un tema, para el simple hecho de pegar una canción, cuando él está poniendo todavía a su familia de nuevo en juego. Aquí no se trata de inteligencia, aquí se trata de que la gente, ese es el método que utilizan para promocionar algo. Señores, recuerden cuando él fue a la entrevista con Jessica, que salió a relucir ahí, que le gustaban también los tipos, o sea, salió eso ahí. Pero mientras tanto, su mujer está pasando vergüenza. No, mi amor, no está pasando ninguna vergüenza. Sí, porque la tengo gente de cual no. Porque recuerda, recuerda que ya el público conoce estas estrategias. Ya el público, mira, ya ni cree lo que es cierto. O sea, ahora mismo algo puede ser real y usted dice, no, lo dudo, eso es mentira. Ahora bien, Verónica tiene que cuidarse, porque Verónica, una muchacha muy inteligente, no se está conociendo por su capacidad. Ahora lo que se conoce es que si se arregló el cieso, que si está peleando con otra, porque una es más ancha y otra es más cór. Que si le está cogiendo, que si tuvo esto, que si tuvo trío, que si tuvo aquello. O sea, eso es feo. No, Verónica, eso es muy feo. Eso sí es feo. No como lo que tú estabas diciendo, que yo tenía por aquí oliendo, me dije que es mal. Eso sí es feo lo que tú estás haciendo y por lo que tú te estás viralizando. Ahora, yo les voy a decir, no con ustedes también, señores. De Toxicro se cuestiona muchas cosas. Yo mismo he cuestionado que él sea la máquina de cotorra del país, por ejemplo, porque no ha vuelto a pegar en mucho tiempo. Se ha cuestionado su nivel de pegada en el país, de que él no está conectando. Pero lo que no se puede cuestionar de Toxicro es que es un genio en el marketing de hacer bochinche. Todos esos bochinches que tiene en la insuperable y que ha hecho él, él es el que lo monta. No se acuerdan, no hace par de meses había una vaina de una vaina piramidal y él estaba a tendencia. Y el loco se puso para eso. Primero subió una foto como imitando que le estaba haciendo asesorar a la esposa. Después cogió un sonido con una gritadera de un muchachito que hubo un lío en ese día. Y él apagó toda esa vaina. Cuando le entró a corrazo al ladrón, he movido. De marketing, el loco sabe, de verdad. Incluso sin pegar ningún tema, sigue en la palestra pública y nadie lo va a ir ahí. Él sabe, él sabe de sonido. Él sabe cranear bien sus estrategias. Sí, el de sonido él sabe. Si es un sonido, lo está logrando, pues todo el mundo está hablando de eso ahora mismo. Ahora, yo la dejo al lado abierta. Cuando viene a ver, él está dejado de la mujer y está rehaciendo su vida, que tiene derecho. Por favor. Es por él tiene derecho, Vitaly. Mi amor, pero no me lo informes. Tú sabes muy bien que él no está dejado de la mujer, que está con su mujer. No, yo no sé, eso a mí no me consta. No, porque eso se ve. Eso se ve. ¿Pero dónde se ve? Yo no tengo una bolita mágica para verlo. Y que déjame ver la bola, si están juntos o no están juntos. Yo no sé. No, pero... Yo no puedo decir que se ve. No, pero recuerda la salida, se recuerda que cuando ella está en un par y él está ahí detrás. Cuando tú dejes de verlo así, entonces ya así uno empieza a especular. Pero eso, mi amor, eso se ve tan armado. De por Dios, si tú me dices a mí que una página o una persona que iba pasando por un lugar y capturó un momento entre ella y yo, y hasta ahí uno lo piensa, tú me entiendes. Pero ella misma, ella subirlo, viendo, hermano, usted vio la historia, que se ve él y usted como quiera agarra y la sube y permanece ahí. Ay, por favor, armado, armadísimo, ya pasadísimo. Pero nada, esas son las cosas que se vitalizan en nuestro país y eso es lo que a usted le gusta. Pero nada, vamos a continuar con la máxima. Radio Show. 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 Radio Show.